Música Hola, bienvenidos aquí nuevamente a mi canal Hoy es domingo, si señores, domingo, día de familia Bueno, todos los días somos días de familia, ¿verdad? Pero hoy vamos a ir a tomarnos unas sesiones de foto de familia Para este otoño Ahorita que están las hojas así todas caídas y todo Y si salen bonitas, quizá las usamos para nuestras postales de Navidad Ya vamos llegando Este aquí hermoso lugar, vean Este, espero que así como se ve de hermoso También nos podamos tomar unas súper fotos Vean Uy, los árboles, qué hermosos Vean, vamos a ver Vean los árboles Súper rojitos Unos rojos, unos verdes De todo un poco Vamos a... Hey, how are you doing? I'm good Five dollars Alright Bueno, estamos aquí en el Parque Contigny Es un parque que está como a una hora de la ciudad de Chicago Y este parque fue fundado por el General McCormick Que después de la Primera Guerra Mundial Él designó esta área para un parque En conmemoración a la primera batalla Que fue en Francia Entonces es un lugar muy hermoso Donde la gente casi viene a tomarse por las fotos Como pueden ver Un lugar muy hermoso Cuando se llegue al hospital No estoy llorando Te van a picar Sí, vamos Con Nancy Hola, hola Les recomiendo mucho Si quieren venirse a tomar fotos En este 2018 Antes de que termine Vengan a este lugar Este lugar está hermosísimo Cuando vi fotos Me encantó Pero estar aquí Me encantó mucho más Así que acompáñenos A todas nuestras sesiones de fotos Que vamos a estar haciendo Yo y Fer y las niñas Venganse Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver Nancy Se subió a un árbol Para tomar una foto Ahora hay que bajarla Estas locuras son las que hacemos aquí en Familiar Me quise subir allá arriba Pero nosotros estaban padres Bueno, yo pienso Aquí tengo unos taques de la Guerra Mundial Me quise subir allá arriba 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 ¿Qué tal? Muy bien, muy bonito Vean Todo este lugar aquí está muy bonito Kayla, ahora ocupa ayuda Son todos los taques de la Guerra Mundial Wow Yo creo que uno de los importantes Yo creo, uno de todos Hermosísimo lugar Tenemos que venirnos a tomar fotos Ya sea que esté nevando O con nuestros suéteres de los de Ugly Sweaters Aquí se mirarían bien padre Como pueden ver Este es el M17 19-17 Este fue el primer tanque que usó Estados Unidos Entonces el tanque estaba bien pequeño Wow Súper chiquito Como pueden ver Yo mido 1.87 A ver si cuenta acá es el tamaño del tanque Wow Pequeño Pero de verdad que ahí sí está súper chiquito Vean Vean Entonces sí, fue cierto eso que dijo Fer Es uno de los primeros tanques que usaron Me despido aquí de Cantini Park Espero que les haya gustado Fue un vlog súper chiquito Pero miren Ya traemos la chamarra Puesta porque ya no aguantamos el frío Todas las sesiones de fotos Nos quitábamos la chamarra y corríamos Pero no se les olvide de suscribirse Denle a like a mi canal Y abrir una cuenta Y es súper fácil Así que miren Lindsay ya tiene mucho frío Y Kela también Y Fer también ahí atrás Así que nos vemos pronto Espero que les haya gustado este mini vlog Y sesión de fotos Bye Bye I've got it up 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 Amén. Amén.